dentro de las habilidades blandas neurocognitivas que se tienen que desarrollar para aprender está con claridad meridiana el tema de los sentidos los sentidos nos permiten recibir tanto desde el exterior del cuerpo humano como de nuestro interior nos permite recibir sucesos externos de forma de ondas que pueden ser ondas cuánticas entra eso al cerebro a través de los sentidos la información muchas veces distorsionada muchas veces mal elaborada cuántos niños en las escuelas y colegios se ven agredidos por una información mal elaborada y mal planteada por sus propios maestros el propio sistema colapsa cuando el niño recibe 14 13 12 15 materias asignaturas todas con distintos profesores todos con estilos diferentes y todos con estímulos de la más variada índole llámense visuales auditivos sinestésicos etcétera lo cierto es que la realidad nos presenta sucesos externos y sucesos externos basta con que usted camine o transite por una de las avenidas de cualquier ciudad del mundo y se va a encontrar con estímulos externos que pueden ir desde anuncios con la plena con el pleno convencimiento de que se trata de una intoxicación visual hasta ruidos con una intoxicación auditiva olores de las más variados en su interacción con otros seres humanos y así sucesivamente lo cierto es que la información entra por los sentidos desde el exterior pero esta información a secas es observable y que todavía no tiene una interpretación clara porque sólo es observación entra a los diferentes cerebros en este caso de los niños están en una aula de clase o que están en la casa con sus padres y debemos tomar en cuenta que estos niños y estos jóvenes como todo ser humano tiene un sistema de creencias y de valores previamente establecido no es cierto que los valores han desaparecido de la faz del planeta tal vez se han trastocado tal vez se valore otras cosas menos que antes pero de hecho están ahí son sistemas de creencias y son representaciones mentales que marcan el cerebro de un ser humano pero además está toda la cultura definida por shane como todo ese sistema de patrones que han sido aprendidos durante la vida para defendernos de los de los aspectos externos internos de la convivencia humana y que se le sigue enseñando a los niños y niñas como la forma correcta de hacer las cosas tenemos también eso en nuestro cerebro en nuestra en nuestro subconsciente además de eso tenemos estados emocionales tenemos expectativas necesidades tenemos en nuestra nuestro cerebro tenemos también corrientes y esquemas mentales representaciones mentales en muchos casos aprendidas como son los filtros mentales todo esto debidamente codificado en nuestro cerebro qué sucede cuando nos exponemos a una información nueva en un aula qué sucede sucede que el cerebro se conmociona y comienza a tratar de montar en una estructura en la estructura el nuevo conocimiento diría david ausuber esto apareja lo que llamamos interpretación de la realidad es decir recibimos el recibimos el estímulo desde afuera y el nuestro cerebro con todos sus valores sus sistemas de creencias su cultura su la parte emocional intenta codificar poner en orden esta información que recibe y eso se llama interpretación de la realidad por tanto una enseñanza que un maestro otorgue a su estudiante en un aula puede ser interpretado de distintas formas por los 30 o 35 niños que tienen el aula todo dependerá de todo lo que hemos hablado si de la cultura del sistema de creencias de valores etcétera si usted habla del divorcio en un aula y hay 10 niños hijos de padres divorciados es posible que ellos entiendan mejor el fenómeno o lo interpreten mejor o diferente que los niños cuyos padres siguen juntos y están felices usted va a hablar del aborto en un aula puede ser que tenga dentro de sus propios estudiantes jóvenes que ya han practicado uno y entonces la interpretación que se da puede ser dolorosa puede ser de rechazo puede ser de afirmación independientemente de lo que usted cause en esa interpretación porque al final lo que vamos a encontrar es una respuesta verbal o no verbal al estímulo no intente que todos sus alumnos sean iguales